Bueno, jóvenes, esperando que todos se encuentren muy bien. Número uno, les agradezco ahí su atención con respecto a la creación del grupo, no tanto por la creación del grupo, porque realmente, pues, espero no estar ocupando tanto, pero sobre todo para el envío de sus cartas responsivas, le faltan ahí algunas, se me han agradecido a un par de alumnos que todavía lo mandaron después, pero les agradezco a los que ya hicieron un favor de atender esa situación. En el caso de lo de la práctica, me imagino que ya todos tienen su su información cada uno, sino en el lapso de esta semana, me gustaría que entre todos se compartan los datos, porque les va a servir para la actividad que vamos a realizar. No sé si logran ver ya mi pantalla. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, dije. Ok, gracias. Entonces, vamos a hacer, a diferencia de otros problemas, donde ustedes hacían fórmula por fórmula, este paso por paso, aquí los vamos a, a resumir un poco, vamos a aprovechar un poco la ventaja que tenemos con, por ejemplo, este, una hoja de cálculo. La hoja de cálculo nos va a permitir, pues, resumir un poco la mayoría de datos que vamos a realizar. Les voy a mostrar un ejemplo y les va a quedar un cierto cantidad de tiempo para que ustedes realicen su actividad. Bueno, esto que vamos a, que voy a realizar el día de hoy, va a aplicar para cualquiera de los, este, cuántos, cuatro elementos que realizaron, recuerden que tuvieron, y los voy a enumerar, trabajaron con, este, un alambre para Ethernet, calibre 22, que más o menos, si se acuerdan, tenía un milímetro de diámetro, apuestionadamente. Después, trabajaron con, algunos con, eh, alambre de amarre, otros con, con hilo de nylon, y otros con alambre de acero, indistintamente todos duraron la actividad de hacerlo con los cuatro materiales. Entonces, esta actividad ustedes la van a, la van a repetir cuatro veces por sus cuatro materiales. Voy a ir mostrando qué vamos a hacer. En la parte superior, pues, vamos a ir colocando qué es lo que vamos a ir ocupando. Es lo que hicieron ustedes ahí, datos que tomaron ahí, a grosso modo. Número uno, prueba. Voy a poner aquí material uno. Material. Dos puntos, y ya sé que aquí sería el material número uno. No sé cuál, qué material sea ahorita, pero ya después vamos a entender qué cosa, qué representaría. Esta actividad, lo voy aquí combinar mi celda, para ponerle aquí, vamos a ponerle tabla de esfuerzos y de formaciones. Bueno, prueba consecutivamente, prueba parte uno, dos, tres, cuatro, cinco, y así sucesivamente. Si ustedes no quieren cansarse y poner todos los datos, uno, dos, dos, tres, un método es ocupando las fórmulas que nos permiten en Excel. Toda fórmula en Excel empieza desde un igual. Aplazan shift, el cero, y sale el igual. Y para poner un número progresivo, nada más la columna anterior, que es el uno, y si a ese uno le sumo uno, me va a quedar el dos. Y ya únicamente lo que tengo que hacer, repito, lo que hice fue, voy a hacerlo igual, el dato anterior, más uno, y ya tengo el dos, no lo voy a repetir para todos ellos, lo único que tengo que hacer es seleccionar cuántos datos quiero rellenar, por ejemplo, que yo tuviera diez datos, por ejemplo, lo rellené hasta ahí, y le puedo dar dos. Hay uno que dice rellenar, no sé si lo logran, si logran ver mi cursor, aquí hay una ceja que dice hacia abajo, dice rellenar hacia abajo, puede rellenarse hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba, según sea el caso, le puedo dar rellenar hacia abajo, y ya quedó completo, o vamos a ver una segunda forma. Bueno, ya tengo la parte de prueba, esa es la que ustedes le van a nominar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que ustedes, las pruebas que hayan hecho, no necesariamente hayan tenido tantas, puede ser que tengan menos. Bueno, la segunda, vamos a ver la carga, la carga es lo que estaba dado en kilogramos. Ahí está. Después de eso, vamos a ir a lo que es la fuerza. La fuerza la vamos a denotar en newtons. Después, en la siguiente columna, voy a agregar una acá, porque no me gusta que esté tan pegado. Ahí está. Después de la fuerza, carga fuerza, vamos a encontrar el diámetro. El diámetro lo vamos a denotar de una vez en metros, para evitar problemas, aunque lo podemos poner en milímetros, y eso nos va a poder ayudar a que nosotros tengamos que hacer una conversión, pero lo vamos a hacer con la misma fórmula. Después de eso sería el área, ahí sí, lo tenemos que sacar el área en metros cuadrados, obligatoriamente, para que podamos tener este pascales y no nos afecte en otras, en otras en otras operaciones. Si por ahí alguien tiene alguna duda, o por ahí se está perdiendo en lo que estoy haciendo, nos pueden avisar. Prueba, carga, fuerza, diámetro, área. Ahora vamos con la elongación que tuvimos. Número uno, vamos a poner la longitud inicial. Voy a dar a todos ajustar y cifrar. Ahí está. Para que estén parejos. Ok. Este longitud inicial, ¿Qué más me faltaría? Aquí, la longitud inicial, la puedo colocar en metros, cualquier unidad la voy a colocar en centímetros, porque para que sea un poco más sencillo, no hay problema. En el caso de la, de la, después de la longitud inicial, viene la elongación. Recuerden, fue lo que se estiró. De elongación fue lo que se estiró. ¿Qué más? Ya tengo elongación, ya tengo longitud inicial. Vamos con deformación. Recuerden que la deformación es una unidad adimensional, es decir, no tiene unidades, pero únicamente esta va a ser válida, siempre y cuando longitud inicial y elongación, estas dos, estén en la misma unidad. Centímetros, centímetros, milímetros, milímetros. No se pueden aquí en estas dos tener diferentes unidades, porque eso va a ser la operación que nos va a dar la deformación. Aquí me faltó una columna antes de, voy a agregar aquí una cierta, una columna, disculpen. Voy a agregar aquí la de esfuerzo. Que esto no es más que Newtons entre metros cuadrados. Selecciona el número y le pueden dar aquí en, en fuente, aquí donde está la pestaña hacia abajo, le pueden dar superíndice y se vuelve al cuadrado para que se vea, pues bien. Ahora que, y ya después de deformación, módulo de elasticidad. O módulo de, o también conocido como módulo de Young. Es una, un dato también que ya habíamos visto antes. No sé si alguien hasta acá tenga alguna duda de qué datos va a llevar la tabla. ¿Se hará en Excel, Inge? O es a mano? Lo pueden hacer a mano, no tengo ningún problema. Lo pueden hacer a mano, solo que me imagino que el tiempo de trabajo les va a llevar un poco más. Pero lo pueden hacer a mano. ¿Sale? Ahí viene Inge, gracias. ¿Sale? Bueno, yo aquí le voy a poner un color para que se puedan dar cuenta. Lo vamos a poner. Bueno, vamos a ir rellenando cada una de ellas. Si tienen alguna duda, vamos primero con carga. Carga son los kilogramos que ustedes vieron. Voy a poner una, un ejemplo. Esto no tiene, no estoy pensando en un material alumno. No estoy pensando ni en el acero, ni en el hierro cocido del alambre de amarre, ni en el aluminio con acero del cable de Ethernet, del CAT5, ni estoy pensando en el nylon. Estoy pensando en un material X. Entonces, le voy a poner aquí, no sé, que la primera prueba fueron dos kilogramos, la segunda fue a tres, después se fue a cuatro punto cinco, después se fue a seis, después se fue a siete, ocho, vamos a ponerle nueve acá, después fue once, después fue quince, dieciséis y dieciocho. Puse números al azar porque no tengo ni idea clara, estoy poniendo nada más al azar completamente la carga. Voy a empezar con lo de fuerza, ¿Sale? Aquí sí ya voy a requerir ir aplicando algunas fórmulas. Si por ahí alguien tiene hasta acá alguna duda o pregunta, me gustaría escucharlos antes de que yo avance. Este trabajo va a ser individual, no va a ser por equipo, yo sé que la actividad de prácticas fue por equipo, pero esto va a ser individual. Bueno, entonces vamos primero con la parte de fuerza. ¿Sale? Para poder hacer la parte de, de fuerza, voy a poner aquí la fórmula para calcular fuerza, va a ser muy sencillo. Va a ser el valor de la carga, multiplicado por la gravedad. Entonces, en este caso, los kilogramos multiplicados por nueve punto ochenta y un metros por segundos al cuadrado, para que el resultado automáticamente se conviertan en newtons. ¿Sale? Vamos a ir multiplicando cada uno de los datos para convertidos en newtons. No tenemos claramente la operación, entonces lo vamos a pasar a ese, en este caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, por eso les decía en Excel, que va a quitar mucho tiempo. Igual, selecciono la casilla que representa la carga, por ejemplo, el de dos kilogramos. Símbolo de multiplicación, que es el asterisco, no van a poner una con una X, porque más va a dar, símbolo de multiplicación, el asterisco, nueve punto ochenta y un. Y listo, ya me da el primer valor. Nuevamente, como en el otro caso, puedo seleccionar hasta donde yo quiera rellenar, puedo poner como en el otro caso, rellenar hacia abajo, en este punto, o le puedo dar control J. Y automáticamente se rellena. Le di control J sin, este, los dos, ambas, ambas teclas presionadas, control y J, primero control y después manteniendo control la presión J, y se rellena la columna. Y ya tengo todos los valores de la fuerza. Voy con el diámetro, voy a pensar que tenía un cordón de, un cordón delgado, no sé, de doce milímetros, nomás coloco el número doce, y nuevamente, como el diámetro es un área, no la vamos a cambiar, control J, y tengo todos los valores del área, de los milímetros. Esto mismo va a pasar con el área. Si por ahí hasta acá alguien tenga alguna duda, les pido por favor que no esperen hasta que yo termine, sino que me vayan preguntando. Vamos con el área. Antes de que yo vaya con el área, vamos a recordar cuál es la fórmula del área. Pi por diámetro al cuadrado sobre cuatro. Solo no olvidemos que ahorita el diámetro esté en milímetros y yo lo quiero en metros. Entonces vamos a tener que cambiarlo, vamos a tener que poner pi por diámetro entre mil. Para que pase a metros. A esto lo vamos a elevar al cuadrado y después entre cuatro. Esa va a ser la idea clara para nuestra fórmula de área. Igual a pi, para poner pi hay que poner letra pi, abre paréntesis, cierra paréntesis. Para que pongan, ustedes que no viene el signo de pi dentro de Excel, hay que poner pi, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, así como está. Y ahora sí, por, abro paréntesis, el diámetro, que es la celda anterior, el diámetro que es la celda anterior. La divido entre mil, cierro el paréntesis, y lo elevo. Para elevarlo, va a ser necesario que ustedes busquen dentro de sus datos una tecla que tiene un pequeño, una pequeña como como un pequeño, este, como un piquito, así como una, es un testado más parecido. Este, está cerca de donde está la letra P, o por donde está el signo de, este, de acentuación. Hay algunas computadoras que lo jarran con Shift, otros que lo jalan con Alt, G, Alt, G, R, va a depender mucho. La, Alt, G, T, R, y ese símbolo, o Shift y ese símbolo. No les va a aparecer nada, como el paréntesis, pero en el momento que le pongan al cuadrado, aparece, como en este caso. Y, todo eso entre cuatro. Ahí está. Listo, ya tenemos el área en metros cuadrados. Estoy intentando dejar las fórmulas para que puedan ustedes tener claro. Ahí está. Lo vuelvo a hacer lo mismo. Seleccioné hasta donde quería que llegara, le doy control J y tengo el área. Si les cuesta alguno, los pueden codificar y ya ni más lo pueden pasar. Vamos con el esfuerzo. El esfuerzo no es más que la relación. Ya no me voy a entrar por abajo, vamos a hacerlo por arriba. El esfuerzo no es más que la relación entre la fuerza y el área. Entonces, esto es igual a la celda que representa la fuerza entre la que representa el área. Celda que representa la fuerza entre la que representa el área. Igual, la división Enter. Y listo, ahí tengo el resultado. Y nada más lo selecciono y lo relleno. Como les digo, control J o relleno hacia abajo. Ahí está. Ya llevo cinco columnas, jóvenes. Me gustaría escuchar alguna duda o alguna pregunta. Jóvenes. Para este último, ¿Cómo era? Dijo Inge. Este último. Fue la división de la columna de fuerza. La columna de fuerza entre la columna del área. Fuerza entre área. Gracias Inge. Vamos con la de longitud. No olviden que estos son fórmulas que ya hemos visto. Vamos con longitud. Recuerden que la longitud inicial es lo que medimos al principio. Voy a pensar que era un metro y le voy a poner que eran cien centímetros. Ahí está. Longitud inicial cien centímetros. Que todo al principio medía cien. No sé. Ahora vamos a ver. Y que se fue estirando según la carga. Con la primera prueba de dos kilogramos se estiró un centímetro. Después que se estiró un centímetro y medio. Después que se estiró dos centímetros. Después se estiró tres centímetros. Después fueron cinco. Después fueron siete. Después fueron. Después fueron nueve punto cinco. Después fueron doce centímetros. Después fueron quince centímetros. Y por último fueron diecinueve centímetros. Ahí está. No sé qué material sea que se estiró tanto, pero es una. Es un ejemplo. Vamos con deformación. Recuerden, centímetros con centímetros. Nuevamente deformación. Aquí los dejé en diferente orden, pero se va a hacer de la misma manera. La deformación es igual a la elongación entre la longitud inicial. Recuerden que esto ya lo habíamos manejado con una letra E. Así. Sí, entonces va a ser igual a la elongación. Lo que se estiró entre lo que valía al principio. No importa el orden de las columnas. Pueden poner una antes, una después, pero no hay problema. Recuerden, elongación, lo que se estiró entre lo que valía al principio. Y enter E igual. Listo. Y ahí quedó todas las deformaciones. Nuevamente hice la primera, seleccioné todo y control J. Recuerden que el único donde no seleccioné desde arriba fue esto, porque si yo selecciono desde arriba, sale puro 1. Por eso lo hice desde donde puse la fórmula hacia abajo. Siempre lo hago desde donde pongo la fórmula hacia abajo. En este caso, en este primer prueba 1 no había fórmula, por eso no lo hice desde arriba. Por último, para módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, no olvidemos jóvenes, no es más que la relación que existe entre el esfuerzo. entre el esfuerzo, entre la deformación. Aquí lo vamos a cambiar. Tengo aquí. Y la deformación. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es esta columna. Entonces, sacamos el módulo de Young. ¿Y cómo quedaría el módulo de Young? Sería, este es igual a el esfuerzo. Entre la deformación. Y Enter. Y ya me dan los resultados. Si se dan cuenta, como en muchos casos, son valores grandísimos, por eso en nuestras tablas que hemos trabajado en los, en el tema de elasticidad, son gigapascales, porque tienen hasta nueve, bueno, tienen, este, giga tiene nueve, nueve datos, por diez a la nueve, o incluso hasta más. Y con esto ya tendríamos nuestra tabla. La pregunta vendría, viene la parte de graficar, ¿Cómo vamos a graficar? Bueno. Para poder graficar, vamos a requerir un pequeño cambio en algunas, en algunas partes. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Jóvenes, ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Este, lo del módulo de elasticidad o Yon, es, es lo que es el esfuerzo, so, dividido entre qué? El esfuerzo entre la deformación. Ah, ok, es que yo pensé, yo pensé que era sobre lo, lo de la elongación. No, es sobre la deformación, lo que, ya que hiciste la división de la elongación entre longitud, ese valor. Ah, ok, gracias, Inge. Este, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda. Jóvenes, ¿Alguna duda o pregunta? No. Bueno, creo que hasta ahorita no hay dudas. Yo esperaría que hubieran dudas, pero pues parece que no. Esa es una gran ventaja. Lo voy a poner aquí ya su, su bordes para que no se vean para. Ahí está. Bueno, para hacer la gráfica voy a requerir no utilizar todas las columnas. Sin embargo, las gráficas se hacen en una nomenclatura de tal manera que no queden tan grandes. Sería muy difícil estar graficando, por ejemplo, el primer dato del esfuerzo. Vamos a ocupar el esfuerzo. Pero sería muy difícil estarlo haciendo en este, en ciento setenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho. Sería muy difícil estarlo trabajando de esa manera. El esfuerzo. Por ende, para evitar eso, lo que se hace es una pequeña reducción en el dato para no trabajarlo con un número tan grande. Eso va a permitir que se pueda ocupar de una manera más pequeña el dato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a trabajar en megapascales. Mega pascales. ¿Qué significa esta forma de ocuparlo en megapascales? Lo único que vamos a hacer es que le vamos a dividir. Lo vamos a dividir entre un millón. El resultado que tenemos en esfuerzo lo vamos a dividir entre un millón. El resultado del esfuerzo lo vamos a dividir entre un millón. Ahí está. Para trabajarlo en megapascales. pascales. Entonces, incluso lo podemos trabajar hasta en gigas para que no tengamos números tan grandes. Pero vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, el esfuerzo, ahí está. lo único que hice es nuevamente igual, selecciono la columna y lo divido entre un millón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí está. Y ya tengo todos mis datos. Todos los datos van a ser decimales. No se preocupen. Vamos ahora con la otra columna que nos va a servir para la gráfica, que es la deformación. La deformación. La deformación, repito, es un dato adimensional, no tiene dimensiones. Y así como está, lo vamos a ocupar. Igual a el valor que ya tenemos. Igual al valor de la deformación. Y estos valores, así como están, los voy a ocupar. Selecciono todo, le doy control J y está completa toda nuestra columna. Y ya tengo mis datos. Bueno, este, lo puse un poquito al revés, pero esta primera columna va a ser la columna en Y y esta segunda columna va a ser la columna en X. Voy a seguir echándome para acá. Ahí está. Y ya tengo mis datos para mi gráfica. ¿Cómo voy a hacer mi gráfica? Muy sencillo. Insertar. Lo puedo hacer a mano, por supuesto, pero requiero que los datos estén de esta manera para que la gráfica no sea diferente. La pueden graficar en, también lo pueden hacer en hojas milimétricas. Recomendación, si lo hacen en rojas milimétricas, multipliquen el resultado después de que hayan hecho. Si lo van a hacer con hojas milimétricas, el esfuerzo, multiplíquenlo por 10 y la deformación por 10. Para que aquí tengan punto 1, punto 15, punto 2. Y aquí ya tengan 1.2, 1.5, 1.9. Y aquí igual tengan un poquito mayor de decimales. 1.7, 2.6 y lo puedan trabajar. Bueno, lo voy a poner en el caso de gráfica. Voy a poner con puntos. Ahí está. Una dispersión. Trabajen, eso sí, dispersión, si lo van a hacer a la computadora. Dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Y aquí me sale. Bueno, ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo, ya que lo tengo ahí. Le voy a dar, está seleccionada, si se dan cuenta, está seleccionada la gráfica. Seleccionar datos. Agregar datos. ¿Y qué datos quiero? Para el eje X, quiero deformación. Formación. Para el eje Y, quiero esfuerzo. Y ahí quedó nuestra gráfica. La gráfica, por lo mismo, en como está denotada, que no tenemos tantos datos acá, le voy a abrir un poquito aquí. Voy a cambiar aquí el formato del eje. El formato del eje. Vamos con, este, mínimos y máximos, está bien, de 0 a 0.2. Principales, 0.05, ¿No? Le vamos a poner a cada 0.25. Y secundarias, ahí está. Lo único que hice fue ponerle un poquito más de líneas. Ahí está. Estamos viendo la gráfica. Recordemos que lo que estamos buscando en muchos materiales, no vimos ruptura. Y no pudimos apreciar la ruptura, pero estamos buscando una gráfica que haga esto. Repito, hace esto. Y después de acá para acá, después de que llegamos al límite, viene la ruptura. Sí, entonces es lo que estamos viendo en esta gráfica, un poquito capaz, no al modo que se requería, pero estando de manera adecuada. ¿Sí? Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que se pueden dar cuenta que la gráfica, en cierta manera, cumple con la búsqueda de los datos. Lo voy a, miren, ahí se logra ver que sí está más o menos buscando el ejemplo. Sin embargo, por los datos, por los datos que puse, pues capaz si no se logró el resultado deseado. Pero ya con los datos que ustedes tienen, sí se lograría tener una gráfica mucho más cercana a la realidad. ¿Cómo van a entregar el trabajo? Parte importante. Si lo van a hacer a mano, van a tener que tomar, este, si lo van a hacer a mano, aún así jóvenes van a tener que entregar su reporte de práctica. Y en su reporte de práctica, este, voy a compartir pantalla. Ahí está. Recuerden que este, no sé si ya se lo subí, o si ya lo hemos ocupado, creo que ya. Aquí es el reporte de práctica que van a poner aquí, la descripción de la actividad. Fue una actividad donde la práctica, pues es una práctica sobre tracción en materiales. Tema de la práctica, tracción en, en materiales. Ok. Y ya van a explicar todo lo que se hizo, con cuántos materiales se hizo, su evidencia fotográfica de todos sus materiales, de los cuatro materiales. Aclaro, recuerden, esto es individual. Y ya como conclusiones, antes de que redacten su conclusión, antes de que redacten su conclusión, van a colocar los datos, van a, van a agregar aquí, ya no solo van a ser conclusiones, van a ser resultados y conclusiones. Entonces, ¿Qué resultados tendríamos? Sería mi tabla. Si se les mueve así, muy sencillo, miren, se van acá donde dice opciones de pegado. Y, para que no tengan problema, le voy a regresar. Lo selecciono, le doy control C. Y si tienen, le voy a poner nada más aquí un, como les va a salir transparente, yo les recomiendo que seleccionen aquí abajo. Selecciono la parte de abajo y le den relleno en color blanco. Eso va a permitir que tenga fondo, si no queda transparente. Ahora sí, selecciono el, la tabla, control C, y le doy pegar. Y aquí en opciones de pegado me sale uno que dice, otras opciones de pegado, tipo imagen. Y ahí quedó, jóvenes. La tabla que yo tenía se convirtió en imagen. Ya no hay de que se mueve la tabla o demás. Y ya nada más, esta la puedo llevar yo a mi archivo y lo pego, como una billy man. Lo mismo pueden hacer ustedes con el Excel, con la gráfica. Ya no va a ser necesario copiar esta. Porque esa se tiene que solo se hace para la gráfica. Nada más voy a copiar mi gráfica. Aquí nada más la vamos a cambiar. Esta gráfica es de módulo de elasticidad, material 1. Porque no sé qué material sea, pero ya saben que aquí va a ser material 1. Ya van a poner ustedes cuál de los cuatro materiales fue. Seleccionan. Voy a mover un poquito mi gráfica esta, porque si no va a salir con todo y esto. Bueno, hay que salga un problema. Lo selecciono, control C y le doy otra vez control V en la misma pantalla, si se dan cuenta. Pero nada más le cambio a la hora de pegar, debes de que sea la misma forma. Le doy imagen, se convierte en imagen y ahora sí, control X y me lo llevo para mi Word. Resultados. Ahí está. Material 1, material 1. Y ya pueden ustedes agregar su conclusión. Por ejemplo. El material 1. Debido a sus propiedades mecánicas. El material 1, debido a sus propiedades mecánicas, fue capaz de una elongación mayor que cualquiera de los otros materiales. Ejemplo, material, hablemos que puede ser el acero, material 3, 2, 2. Este material no presentó grandes elongaciones, pero sí soportó grandes esfuerzos. Es decir, le pude llegar a una cantidad de cargas grandes, lo pude ponerle bastantes kilogramos, pero pues prácticamente no se vio que se estirara. ¿Por qué? Porque pues era un material tipo acero, entonces soporta más los esfuerzos y no lo demuestra tanto con las elongaciones. Y así lo entregarían. Por supuesto que aquí, como les digo, irían lo que fueron haciendo, colocamos el alambre en tal posición, lo fuimos estirantando, fuimos midiendo, utilizamos el vernier, bla, bla, bla. No sé jóvenes si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Veis? ¡Gracias!